Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedura y para hoy haremos este lindo diseño kawaii de verduras. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para el día de hoy tenemos blanco de base y con esmalte voy a hacer los fondos de las verduras, pero si ustedes quieren hacerlo con acrílico, también lo pueden hacer. Sin embargo, los detalles sí los voy a hacer con acrílico. Voy a hacer una zanahoria, una berenjena, tomate, un brócoli y un pimentón amarillo. Entonces, estos mismos fueron los colores que escogí para este diseño. Voy haciendo cada una de las formas. En este caso voy a hacer el pimentón. Lo que hago es revisar cuál es la forma en una foto. Y voy imitando cada una de las formas. Ahora sí voy a hacer algunos detalles como las hojas de donde vienen o de donde están como agarrados todos estos verduras. Para el brócoli decidí hacerlo la parte de abajo un poco más clara, que es donde va a ir la carita kawaii. Además le estoy haciendo un poco de textura porque ella es un poco rugosa, entonces le estoy haciendo algo de textura. Ahora sí vamos con los detalles kawaii que siempre son ojitos separados, la boca muy cerca a los ojitos y muy pequeña. Y tiene diferentes expresiones, entonces puede ser alegre, muy emocionada, triste o como asqueada, así como haciendo cara de no me gusta. Y esta fue la cara que decidí hacer para el brócoli. A muchos de ustedes no les gusta el brócoli, a mí me encanta. Cuéntenme en los comentarios si les gustan estas verduras que decidí hacer kawaii. Sigo con los detalles de los cacheticos rosados. Ahora con blanco voy a hacer algunos puntos que son en los ojos y en los cachetes también. Algunos bordes en la parte verde como para darle un poco más de detalle. Aquí estoy con el pimentón, aplico un poco más de verde en la zanahoria y en el pimentón decidí con café hacer algunos detalles. Igual que en el brócoli para darle un poco más de profundidad y de sombra. Muy bien, por supuesto, el brillo para que este diseño nos dure muchísimo más. Este diseño a mí me encantó. Muchos de ustedes ya han visto la foto en Instagram, así que si no la han visto, vayan y la ven, me siguen y le dan like. Así está mi diseño, déjenme en los comentarios cómo les pareció. Les mando besos y abrazos al por mayor, no se les olvide ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. ¡Chao!